El poeta tiene cierta tendencia a alejarse de la realidad viva, de la realidad actual, de la realidad viviente. Es Pablo Neruda hablando de los poetas, calificado como el más grande del siglo XX en cualquier idioma según Gabriel García Márquez, con quien sale bastante distendido en este video. Si no, que voy a presentar a la última fiera que traigo, un león, un león auténtico, y le preguntaremos algo. ¿Quién piensas de estos dos tíos que acaban de hablar tanto, de estos dos señores? Se ha quedado callado, ha sido más sabio. Un silencio muy expresivo, ha sido más sabio que nosotros. Hoy el premio Nobel de Literatura Estad Aniversario nació un 12 de julio de 1904, y los penquistas medirán nuevamente sus conocimientos ante el micrófono de TVU Noticias. ¿Sabrán realmente en qué ciudad nació Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basualto, más conocido como Pablo Neruda? ¿Tú sabes dónde nació Pablo Neruda? No, no sé. No, ni idea. No me acuerdo en este momento. No, no, perdón. No, no sabría decirte. No, mucho de eso yo no sé. No me gusta la historia así por decirlo. ¿Tú sabes dónde nace Pablo Neruda? No, tampoco. Cuatro intentos y nadie sabía. Ahora vamos a preguntarles si saben quién fue Pablo Neruda y si conocen la causa de su muerte. ¿Tú sabes quién es Pablo Neruda? Pablo Neruda, sí, fue un poeta chileno. ¿Y tú sabes cuál es la causa de muerte de Pablo Neruda? Eh, no, no me acuerdo. Sé que lo estudié en el colegio pero no. Sí. ¿Quién es? Un poeta chileno. ¿Y sabes cuál es la causa de muerte de Pablo Neruda? Murió en el contexto de dictadura, pero específicamente no. ¿Un escritor poeta chileno? ¿Y sabes cuál es la causa de muerte de Pablo Neruda? No, no tengo ni idea. Pablo Neruda, poeta chileno, ganador del premio Nobel. ¿Y sabes cuál es la causa de muerte de Pablo Neruda? No, tengo entendido que está en investigación, no está completamente seguro de qué fue lo que murió. Parece que tiene que ser una exhumación del cuerpo, cosas así. Así es, tal como lo mencionó nuestro último entrevistado, aún no se conoce la real causa de muerte de Pablo Neruda quien falleció el 23 de septiembre de 1973. Una causa de muerte que no está clara y donde el Partido Comunista pretende llegar a la verdad, Tania Conchas, consejera regional y militante del PC, su familia era cercana al poeta, reconoce que existen las sospechas de asesinato y que hoy tres laboratorios internacionales pretenden dar con el real deceso del Nobel chileno. La bacteria que se encontró actualmente se está analizando y investigando en tres laboratorios internacionales del mundo, en Estados Unidos, en Canadá y Noruega. Neruda fue atendido en el mismo cuarto piso que nuestro presidente, donde hay una querella detrás, Eduardo Frei, padre, fue atendido también por la misma enfermera que Eduardo Frei, padre, y de todos sus médicos también hay tres médicos, son los mismos que atendieron a Neruda. Neruda fue exhumado el 8 de abril del 2013, pero sus restos ya se encuentran nuevamente en Isla Negra, a la espera de conocer en algún momento los resultados de su verdadera causa de muerte, la que al parecer no sería por el cáncer que lo aquejaba.